Es un secreto, el amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo, porque la vida nos separó Y yo, yo, si no puedo reír, no puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho antes de ir Que no hay amor igual como el de una latina Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón